si estás asustado aún porque te sigue saliendo este mensaje ya sea que estás utilizando el whatsapp plus o lo has utilizado antes hoy te voy a enseñar a cómo volver al whatsapp original sin perder tu información no vamos a cambiar ningún chip pero al mismo tiempo te voy a enseñar a instalar el whatsapp plus te voy a enseñar a configurarlo para que no te llegue doble notificación para ver mensajes eliminados ver estados eliminados y demás así que sin más dilación comencemos muy bien lo primero que vamos a hacer será volver al whatsapp original para esto ya tengo un vídeo en el que les he enseñado se los voy a dejar aquí o se los voy a dejar en la descripción eso es por si aún tienes el whatsapp plus si tú ya estás con el whatsapp original como es este caso como pueden ver es la última versión del whatsapp original algo que ya el whatsapp plus se había adelantado era que las opciones las iba a tener abajo cómo sabemos si es el whatsapp original le vamos a dar clic aquí en los tres puntos y no nos sale ninguna opción referente al whatsapp plus como configuración plus etcétera entonces este es el whatsapp original una vez que lo tengas instalado por eso te digo que revise si aún tienes el plus que veas el vídeo de aquí vamos a instalar el whatsapp plus para esto minimizamos y como tú estás viendo mi vídeo ahorita vamos a ir a la descripción del vídeo a ti posiblemente te salga así no te salga nada y le vamos a dar donde dice aquí más en la descripción te va a salir mi página web enokichannel.com ya no vayas a google aquí te estoy enseñando cómo hacerlo una vez estando aquí le vamos a dar clic a la última versión que en este caso va a ser la de marzo bajamos 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 hasta la parte final y aquí muy importante no importa en cualquiera de estos que le des le vamos a dar clic porque te va a enviar a la página donde están todos los mods ahora muy importante antiguamente teníamos que borrar el whatsapp original hacer copia de seguridad y era un poco más tedioso pero ahora vamos a tener tanto el whatsapp original como el plus por eso te digo que veas todo el vídeo ya que de ahí te voy a enseñar a cómo configurarlo una vez estando aquí vas a decidir entre dos cosas la primera city si quieres instalar el whatsapp plus de toda la vida el que se parece más al whatsapp original o instalar el estilo iphone si decides por el estilo iphone te recomiendo que ahora descargues la versión dmb si decides por el whatsapp plus te recomiendo que instales la versión whatsapp plus pro porque porque estos whatsapps utilizan otra forma de guardar la información cosa que en sí no va a ser porque lo vamos a sincronizar por eso es que nos permite instalar doble whatsapp vamos a tener tanto el whatsapp original como el plus entonces una vez has decidido si el whatsapp plus pro que es en este botoncito de aquí o el mb que es en este lo vamos a descargar entonces una vez lo descargan se van a ir a sus descargas y van a decidir cuál instalar pero antes de esto si no te deja instalarlo o descargarlo posiblemente tu celular sea más actual vamos a abrir el play store para desactivar el play protect esto es un anuncio que hace ratito antes de hacer el vídeo me salió una vez estando aquí qué es lo que vamos a hacer le han dado clic a su perfil le vamos a dar aquí en play protect y esto como se acaba de actualizar mi celular se ha vuelto a activar vamos a ir aquí en los tres puntos o en la configuración y vamos a desactivar esto vamos a darle clic aquí vamos a dar desactivar vamos a poner la huella para que se confirme y ya se ha desactivado los dos esto solamente es hasta que instalemos el whatsapp plus o el whatsapp estilo iphone que hayas decidido una vez que ya lo has instalado vas a normal volverlo a activar entonces un whatsapp plus que sería este el pro o whatsapp estilo iphone que sería el de aquí en mi caso vamos a instalar el whatsapp plus pro como pueden ver ya no me sale ningún aviso y le vamos a dar en instalar entonces una vez que se instale ya que no hemos hecho copia de seguridad ni desinstalado nada nuestra información se va a mantener así que no te preocupes vamos a esperar a que se instale y como puedes ver ya se ha instalado esto justamente porque he desactivado el play protect hace un rato ni siquiera me dejaba instalarlo una vez hecho esto vamos a darle en abrir y acá viene entre comillas no lo complicado pero sé que no muchas personas tienen vamos a sincronizar lo que es el whatsapp plus con el whatsapp original para esto le vamos a dar aquí que se da a nuestros permisos que se da a nuestra información y le vamos a dar en siguiente una vez estando aquí le vamos a dar aceptar y continuar hasta que nos lleve a lo que es para poner nuestro número vamos a ir arriba a los tres puntos y nos va a decir vincular como dispositivo adicional para esto han surgido muchas dudas de cómo hacerlo si no tengo otro celular claro lo primordial sería que tengas otro celular que lo que sería vamos a tomarle foto al qr y luego lo escanearías para esto vamos a tener abierto tanto el whatsapp plus como el whatsapp original como pueden ver aquí en lo que es el whatsapp original te recomiendo que te sincronices al whatsapp web en tu computadora o con otro celular tengas el whatsapp web o te mandes un correo que es lo que vamos a hacer aquí en el whatsapp gb vamos a darle vincular dispositivo adicional y aquí le vamos a tomar un pantallazo para esto yo tengo como les dije el whatsapp web abierto en mi computadora ya sea conmigo mismo con otro contacto como pueden ver antes de hecho el tutorial y aquí se van a enviar lo que es el qr se van a enviar el qr y en el whatsapp original vamos a retroceder le vamos a dar clic aquí dispositivos vinculados y le vamos a dar vincular un dispositivo vamos a desbloquear y todo esto que están haciendo mientras escuchen mi voz lo estoy haciendo prácticamente en vivo para que vean que no me estoy demorando mucho es súper rápido estoy escaneando el código regreso aquí con ustedes como pueden ver va a seguir va a salir iniciando sesión entonces no tienen que hacerlo tampoco súper rápido no se tienen que desesperar sólo tienen que hacerlo lo más cómodo posible muy bien como pueden ver aquí se ha sincronizado vamos a regresar a lo que es el gb whatsapp vamos a esperar a que cargue si te sale el tema de que no se ha podido sincronizar te recomiendo que utilices wifi si no utilices megas y en todo caso ahí mientras carga vamos a retroceder a dispositivos vinculados del whatsapp original que cierres todas las sesiones activas y luego vuelvas a intentar a mí me ha salió hace rato el error de que no se ha podido vincular inclusive les voy a dejar aquí el videito y ya estamos cargando los chats posiblemente a todos los celulares les pase esto no se desesperen les explico al ser prácticamente como un whatsapp web sólo que en aplicación puede que se demore en sincronizar para este caso sólo cerramos la aplicación que sería del gb whatsapp y lo volvemos a abrir porque en realidad como les dije no es que cargue toda nuestra información aquí sino que más bien se va a sincronizar como un whatsapp web muy bien ya lo tenemos aquí instalado como pueden ver está aquí mi información hasta aquí los grupos inclusive ya que se ha actualizado a la nueva versión parece como si fuera el whatsapp original o sea prácticamente no hay ninguna diferencia ahora qué es lo que le preocupa a la mayoría de personas que les llegue doble notificación y esto sí que lo puede entender si ya has decidido utilizar lo que es el whatsapp plus te recomiendo que desactives las notificaciones del whatsapp original vas a abrir aquí tu multitarea le vas a dar clic aquí en el ícono del whatsapp original vas a bajar y vas a buscar la opción notificaciones en este caso vamos a desactivar las notificaciones como puedes ver aquí para que sólo nos llegue una notificación vamos a hacer el ejemplo vamos a minimizar aquí mientras yo me escribo aquí algún tipo de mensaje vamos a escribir vamos a enviar el mensaje y como puedes ver sólo me va a llegar la notificación a lo que es el whatsapp plus le vamos a dar clic aquí vamos a esperar a que cargue y me ha llegado el mensaje a lo que es el whatsapp plus como es el whatsapp plus porque me sale aquí los grupos que están separados entonces esa sería la forma de cómo desactivar las opciones ahora vamos a probar si de verdad puedo eliminar los mensajes vamos a dejar aquí el celular y vamos a escribir un mensaje primer mensaje ese no lo vamos a eliminar segundo mensaje eliminado vamos a enviar el mensaje le voy a dar clic aquí eliminar y eliminar para todos entonces el whatsapp plus la gracia por la que yo siempre lo he utilizado es más que nada para ver mensajes eliminados o ver estados eliminados y como puedes ver aquí me sale en este icono como si fuera un prohibido que ha sido un mensaje eliminado ahora como última opción para que se parezca lo más al whatsapp original vamos a unir aquí lo que son los grupos para eso nos vamos a ir a los tres puntos gb configuraciones pantalla principal barra superior separar chats y grupos le vamos a dar clic aquí estas opciones ustedes mismas los pueden configurar para que se parezca lo más posible al whatsapp original ya que muchas personas también tienen esa preocupación de que se parezca lo más al whatsapp original para que algunas personas no piensen mal o no sé otro tipo de cosas como pueden ver los chats ya se han unido y está prácticamente al whatsapp original esto inclusive de aquí me parece que lo puedes cambiar entonces esto sería todo por el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado sobre todo les haya servido cualquier duda me lo hacen saber aquí abajo en los comentarios les invito a dejarme un me gusta suscribirse al canal y darle clic sobre todo en la campanita para que no se pierdan mis últimos vídeos cualquier duda como les dije me lo hacen saber en los comentarios o me escriben aquí en instagram estoy tratando de ayudarles a todos eso sería todo hasta pronto